Se da la partida de Clásico, el estreno, mil metros la distancia. Inmediatamente, Orondo y Fenerbahce buscan la punta. Cerca se ubica Belifendi, luego lo hace Papamario. Más atrás ha quedado Mandril. Se acercan a los últimos 600. En la punta ha quedado Fenerbahce. Belifendi pasa al segundo lugar. En el tercer puesto, muy cerca quedó Orondo. En el grupo se aprecia a Papamario. Faltando 400 para la meta en la punta Fenerbahce. Fenerbahce llevando cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar ha quedado Orondo. En el tercer puesto, Belifendi. Faltan 150. Fenerbahce, 4 o 5 cuerpos de ventaja. En el segundo lugar ha quedado Orondo. En el tercer puesto, Papamario. Van llegando a la meta. Primero Fenerbahce. Fenerbahce. En el segundo lugar para Orondo. Tercero para Papamario. Luego remata Belifendi. Gana el clásico en el estreno. El número 2, Fenerbahce. Con Carlos Javier Herrera.